Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Radio Atamazunchal, acompañado de las tres huastecas. Le venimos informando a su amigo El Choco. Hemos llegado hasta Atamazunchal de San Luis Potosí para compartirles las imágenes de la creciente que hace aproximadamente media hora, un poquito más, llegó aquí a Atamazunchal de San Luis Potosí. Te habla tu amigo El Choco, acompañado también de tu amigo El Palillo, que está detrás de cámaras, transmitiendo totalmente en vivo para Radio Atamazunchal o Radio Las Tres Huastecas, que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ya llegó la creciente aquí a Atamazunchal de San Luis Potosí. Hemos visto que realmente sí está creciendo. Trae palizadas, trae diferentes animales. animales. Acaba de pasar un perro hace un momento. Allá se puede ver cómo en aquel poste, el choque del agua, de la creciente, pues sí ha llegado más fuerte de lo que estaba. Y así que le pedimos a los que viven en la ribera del río que tengan mucho cuidado, que tengan mucha precaución, que estén al pendiente del crecimiento del río para que no vaya a darles una sorpresa. Así que, mucho cuidado a todos los que viven en la ribera del río Atamazunchal. Vamos a hacer un breve recorrido. ¿De qué lado se encuentra el escuadrón AVE? También para estar monitoreando esta creciente, esta creciente que comenzó desde el día de ayer, que se abrieron unos desfogues allá en el estado de Hidalgo. Pero, en el reporte que les enviamos en la noche, no tenía esta altura. Hoy va creciendo poco a poco. No podemos decir que se soltó el agua de repente y creció muy mucho. No, no. Lleva un crecimiento paulatino. Va creciendo poco a poco. Sí está agarrando altura. Acaba, tiene poco tiempo que acaba de llegar la creciente aquí a Atamazunchal en San Luis Potosí. Sí se esperaba en la madrugada, 3, 4 de la tarde, pero no, 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 se tardó más. Llegó hace media hora, 40 minutos aproximadamente. Aquí está la creciente en Atamazunchal en San Luis Potosí. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para Radio Atamazunchal enlazado con Radio Las Tres Huastecas. Aquí transmitiendo totalmente en vivo tu amigo El Choco. Acompañado detrás de cámara también con nuestro amigo El Palillo. Acompañado locutores de la Tres Huastecas informándote hasta que llegue la información hasta tu hogar. Información fresca, información veraz. Así es como llega la creciente aquí en Atamazunchal en San Luis Potosí. Vamos a hacer un breve recorrido. Vamos a ver si encontramos alguna autoridad del municipio de Atamazunchal. Vamos a ver si encontramos a Protección Civil, Policía del Estado, para que nos estén dando su punto de vista, que es lo que se espera. Realmente es muy desconocido, aún para las autoridades municipales de aquí de Atamazunchal en San Luis Potosí. Hay un poquito de poca información, pero vamos a tratar de acercarnos a ellos. Aquí hay un grupo de personas también checando, checando. Me imagino que son los que viven aquí cerca de la ribera del río. Están checando si en verdad está corriendo mucho más agua. Va a crecer y ellos van a optar por salirse de sus hogares. Vamos a estar informándoles paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que acontece aquí en esta creciente del río Moctezuma en Atamazunchal en San Luis Potosí. Esta es la creciente enfrente. Tenemos la plazoleta. Vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a caminar para llevarte esa información directa, veraz. Vamos a... Lo que sí te podemos decir es que... A la altura que hicimos la transmisión anoche, ya es muy diferente. Te puedes dar cuenta que ya va creciendo el río. Ya va llegando... Ya va obteniendo más altura, de hecho. Va obteniendo mucho más altura. Acabamos de ver un perro que pasó también arrastrado por la corriente. Y aquí estamos transmitiéndoles totalmente en vivo. Desde... Tamazunchal en San Luis Potosí. Del otro lado podemos ver que se encontraba un grupo... De emergencia, AVE. De qué lado de la plazoleta. Amigo... Que se está transmitiendo totalmente en vivo. Desde Radio A, o Radio Las Tres Huastecas. Hasta tu hogar. Mira, estamos tomando varios ángulos. Varios ángulos para que... La información llegue hasta tu hogar. Es una información fresca. Ahí puede ver usted las imágenes. Vamos a tratar de cruzar también a la plazoleta. Para que... Que usted tenga otras imágenes. Son imágenes totalmente en vivo. Desde Tamazunchal en San Luis Potosí. Para Radio A, Tamazunchal. O Radio Las Tres Huastecas. Que se están informando. Día a día, minuto a minuto. Mire, comparta esta transmisión. Comparta esta transmisión. Ahí va un balón también. Llega palizada. Lleva... Lleva varias cosas. Esta creciente. Que sí, esperemos de todo corazón que no afecte. Que no afecte a... A ninguna vida humana. Porque hay sucesos que se pueden lamentar. Y es por eso las transmisiones a tiempo. Para que tomemos todas las medidas de precaución. Y evitemos alguna tragedia. Mire, vamos a estar recorriendo. Vamos a estar llevándoles hasta ustedes. Toda esta información. Mire. Diferentes puntos. Va a tener esta... Esta transmisión. Ahí nos va a disculpar. Vamos a estar... No vamos a cortar. Vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo. Vamos a estar caminando. Vamos a subirlos a un puente. Pero todo, todo lo vamos a hacer. Con todas las medidas de precaución. Mire, así se ve. Sí va creciendo el río. No sé. Mire, para que se dé una idea. Ese árbol que está ahí inclinado. En la mañana está... Le faltaba un metro para que lo alcanzara. Hoy ya lo alcanzó. Ya lo está rebasando. Sí está creciendo el río. Aquí, en Tamazunchale, San Luis Potosí. Volvemos. No es para que se alarme. Sino para que tome todas las medidas de precaución. Para que... Mire, aquí hay personas que están al pendiente también de... Del crecimiento del río. Para que no los agarre por sorpresa. Y puedan evacuar a tiempo. Me imagino. Me imagino. No es una información verídica. Me imagino que son personas que... Que realmente están teniendo... Observando el crecimiento del río. Para poder tomar alguna medida de precaución. Y poder salir a tiempo. Hay varias personas que están mirando... El crecimiento por seguridad. Para poder salir a tiempo de sus hogares. Mire, aquí es otra... Es otro perfil de esta creciente. Aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí. Sí está creciendo, mire. Ya está llegando a... A lugares que en la mañana no había llegado. Así va la creciente. Aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí. Vamos a tratar de subirnos al puente. A un puente. Pero ahorita vamos a seguir compartiéndoles... Las transmisiones en diferentes... En diferentes ángulos. Para Radio Las Tres Huastecas. Vamos a estar caminando y compartiéndoles las imágenes... Que se van a estar tomando en diferentes ángulos. Recuerda que tu amigo El Choco... Te lleva la información hasta Radio Las Tres Huastecas. Aquí está el famoso puente de Tamazunchale, San Luis Potosí. Es el puente en el cual estábamos... Mandando la información en la mañana. Antes de las 7 de la mañana o a las 7 de la mañana. No recuerdo bien la hora. Desde aquí les estábamos enviando... Esa transmisión en vivo en la mañana. Y mire, sí ha crecido. Sí ha tenido una... Un crecimiento. Algo importante. No es que se haya... Elevado mucho a la altura. Pero sí va poco a poco. Paulatinamente, sí va creciendo. Lleva troncos. Ahorita llevaba un perro. Y mire, ahí inicia la plazoleta. Ahí inicia la plazoleta. Aquel árbol no había sido alcanzado por el lago. Ahorita ya alcanzó. Ahí vimos al director de tránsito que está al pendiente. Ahorita vamos a ver si nos vuelve a dar una entrevista. Para que nos dé más pormenores. Estaba el grupo de rescate AVE. ¿De qué lado? Ahorita ya no los vemos. Para también pedirles una entrevista y que nos den información. A los que no hemos visto esa... A protección civil de Tamazunchale. No hemos visto si ande por aquí. Que haya hecho acto de presencia. Si hubiese alguien de protección civil que nos pueda dar información. Mire, aquí ya va alcanzando otra altura. No hemos visto a personal de protección civil. De hecho, nos gustaría verlos para poderles hacer unas preguntas. Pero no, no, no han hecho acto de presencia. Vamos a ver si el director de tránsito nos quiere dar unas palabras. Él siempre es flexible para darnos una entrevista. Se ha crecido, ¿verdad? Se ha crecido. ¿Creen que suba más? ¿Creen que suba más? No, así se va a mantener, yo creo. Ojalá, ojalá. Estamos platicando con personas que viven aquí a la orilla del río. ¿Se aventó o no está? Mande. ¿Dónde está el que se aventó? ¿El que? El que se acaba de ventar. ¿Se aventó? Ajá, el que se ha salido del país. ¿Se aventó una persona? Ajá, le pongo dos minutos. ¿Aquí? Ajá, le pongo dos minutos. ¿Aquí? Ajá, le pongo dos minutos. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Ajá, le pongo ese día en el país. Ajá, ok. ¿Se aventó una persona? Ajá. Ajá, ok. ¿En qué página? Ajá, en el que lo pongo. Aquí nos está informando una persona que... Hay una historia de que se... ¿Pasa en Tamazunchale? Lo que pasa en Tamazunchale. Sí. A ver, estábamos aquí con vecinos de... Usted es vecina de aquí, ¿verdad? Me dice, de momento hay que una persona se avienta al río Moctezuma. Estamos viendo, mire, le vamos a compartir un video que nos están pasando. Y se ve cuando... No, 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 no. No, de hecho no se ve. No se ve cuando se avienta ni nada, pero... No se ve. No, nada más se ve donde acercan la cámara. Sí, no se alcanza a distinguir. Pues a ver si hay más información, ¿verdad? Ajá. Estamos platicando con vecinos de aquí de... ¿Cómo se llama aquí el barrio? San Rafael. San Rafael. En el barrio San Rafael, que nos comentan que en diferentes páginas se están manejando otra información de que una persona se aventó cuando estaba creciendo el río. Mira, ya mucha palizada. Pero esa información de otras páginas no está confirmado. Esperemos que no, ¿verdad? Porque es una vida que realmente se puede lamentar, ¿no? Y no queremos alarmar a la gente, ¿no? Ni nada de eso. Lo que queremos es darle una información fresca, veraz, exacta. Vamos a ver si ahorita el director de tránsito también nos da una entrevista para... Mira, estamos justamente debajo del puente de Tamazunchal, San Luis Potosí. Así es como se está monitoreando el río Moctezuma. Estamos en el barrio de San Rafael. Vamos a estar recorriendo diferentes lugares. Unas zonas que no conocemos, pero vamos a estar compartiéndole las imágenes. Ya tiene mucho más altura el agua, ¿eh? Sí, ya tiene mucho más altura el árbol en el cual habíamos analizado en la mañana que aún no alcanzaba, estaba a un metro de distancia. Ya lo rebasó más, ya lo rebasó mucho más. Vamos a hablar con el director de tránsito, a ver si nos... que nos comparte unas palabras para poder estar. ¿Director? Ahí viene el director, vamos a estar platicando con él. Sí, mire, lleva un tronco de un árbol algo grande. Sí, 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 viene. Sí tiene demasiada fuerza esta... este desahogo que están realizando, director. Más palabras para... Radio Las Tres Huastecas, Radio A. ¿Cómo ve la creciente, director? Mira, este, el día de hoy en la mañana tuvimos ya personal de protección civil del Estado de San Luis Potosí, el cual nos informó de manera oportuna que el río, el día de hoy, este, crecería alrededor de dos metros, o sea, lo cual no es, vaya, no es un aumento de nivel muy grave, pero como quiera nosotros estamos aquí monitoreando el nivel del río, ubicándonos en puntos estratégicos como es aquí en San Rafael, en la ribera del río, así mismo nos movilizamos a la calle 16 de septiembre del barrio del Carmen y el callejón Tatiano, que son las zonas más vulnerables del municipio de Tamazuchales. Este, director, los centros de resguardo donde la gente puede acudir, ¿ha habido alguna respuesta o hasta ahorita no ha llegado gente a los albergues? Pues tengo entendido que ya hay gente ahí en los albergues de la Escuela Macedonia Corta y de la delegación de Tamán, son los dos albergues habilitados por el H Ayuntamiento Municipal de Tamazuchales. Director, ¿alguna recomendación para las personas que viven a la ribera del río? Ahora sí, porque dice usted que son dos metros que puede llegar a crecer el río, pero en dado caso que ellos sientan un peligro, ¿qué recomendación hay para ellos? Pues decirle a la gente que se vaya a los albergues o que busque un lugar seguro para estar ahí con algún familiar, aquí lo más importante por encima de los bienes materiales es su vida, pero como quiera te reitero nosotros como corporación policíaca pues vamos a estar al pendiente, estamos en coordinación con otras corporaciones como Guardia Nacional, Policía del Estado, los grupos de emergencia como Protección Civil, Grupo AVE por mencionarte algunos. ¿Guardia Nacional ha hecho acto de presencia aquí en Tamazuchales? Así es, ellos han estado dando recorridos móviles por los puntos donde es más vulnerable la gente que es en la ribera del río Moctezuma. Director, ya para despedirnos de esta entrevista, vemos que el río sí tiene demasiada fuerza, lleva palos, lleva parte de árboles y ahorita lleva a un perro, por recomendarle a la gente que no se acerque. Así es, la gente que no esté de curiosa porque vaya, son lugares en donde se puede desmoronar la tierra, pueden caer al agua, o se pueden tropezar y caer también, o sea, son tantas cosas, por eso se le está haciendo la recomendación a la gente que no se acerque demasiado a la corriente del río Moctezuma. Pues director, como siempre, bien agradecido por las entrevistas que nos permite, y gracias director, vamos a seguir grabando. Gracias. El director de tránsito del municipio de Tamazuchale, San Luis Potosí, que siempre con la facilidad que nos brinda para estar contestando las preguntas que se le hacen aquí en Radio A Tamazuchale, enlazado con Radio Las Tres Huastecas, que está informando, estamos exactamente abajo del puente de Tamazuchale, exactamente abajo del puente, se puede escuchar cómo pasan los vehículos, y ahorita hay diferentes personales de seguridad que están al pendiente del crecimiento, ya lo dijo el director, son alrededor de dos metros aproximadamente lo que se espera que crezca el río, es lo que se espera, pero con la naturaleza nada se sabe, así que sigan, tomamos en serio las medidas de precaución, así que vamos a seguir compartiéndoles varias vistas aquí en este recorrido en Tamazuchale, San Luis Potosí, y vamos a seguir transmitiéndoles las imágenes, vamos a tratar de subirnos a el puente de Tamazuchale, San Luis Potosí, vamos a ver si es por aquí, hay caminitos que no conocemos, y vamos a ver, vamos a ver si aquí llegamos, sí, sí, creo que sí, da a el puente, vamos a subir al puente de Tamazuchale, y vamos a compartirles otro panorama, ¿no?, algo diferente, algo que realmente tenga varias visiones, varias, varias posturas de esta creciente del río Moctezuma, aquí en Tamazuchale, San Luis Potosí, se espera que alrededor de dos metros crezca el río, aproximadamente dos metros, pero vamos a estar tomando las medidas de precaución para que, ya estamos en el famoso puente de Tamazuchale, ya subimos, y ahorita les vamos a estar compartiendo unas imágenes, para los que se encuentran fuera del municipio y del estado de San Luis Potosí, y aquí está el puente que cuando usted llega y regresa a casa, lo espera con los brazos abiertos, ese puente que cuando a lo lejos usted llega y dice, ay, ya llegué a mi casa, aquí está el famoso puente de Tamazuchale, San Luis Potosí, y ahorita vamos a darles otro panorama del río, miren, desde el puente de Tamazuchale, San Luis Potosí, así se puede ver la creciente del río Moctezuma, este es otro panorama muy diferente al que teníamos hace un momento, aquí la visión es del puente de Tamazuchale, San Luis Potosí, y desde arriba del puente así se logra ver, y así se logra ver la creciente del río Moctezuma, Creciente desde lo alto, aquí en Radio A, Tamazunchale, acompañado de Radio Las Tres Huastecas, que le lleva la información hasta su hogar, a lo mejor te encuentras fuera del estado de San Luis Potosí, fuera de Tamazunchale, y pues esas son las imágenes para que estés al pendiente de la información, y te invitamos para que compartas, compartas esa transmisión, para que todas las personas estén al pendiente con la información, una información veraz, Entonces, a lo que nos comentaba el director de tránsito, se espera que crezca dos metros, esperemos que sí, que sean solamente dos metros, y no crezca más, para que no haya, pues, algún peligro extra, por ahí circula diferente información en redes sociales, ahorita nos compartió la señora que si era cierto que una persona se aventó al río, es cosa que no podemos confirmar, ni desafirmar, porque no lo vimos, realmente nosotros, como Radio A, Tamazunchale, Radio Las Tres Huastecas, no vimos este suceso, si fue real, no fue real, nosotros nos mantenemos al margen, solamente le vamos a afirmar cosas que sí, realmente estén sucediendo, esperemos que no, 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 este haya sucedido, porque es una, una vida humana que se perdería, Y es por eso que las transmisiones tienen esta, este punto de informarte, pero también para que, para que tomes todas las medidas de precaución, si vives en la orilla del río, Moctezuma, aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, es el informarte, es el hacer conciencia, que tomemos las medidas de precaución, porque siempre la precaución va a evitar que sucedan tragedias, Vamos a hacer un recorrido, para darles un panorama más, desde la plazoleta, aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, recuerda que te habla, el Choco, del Choco, de Radio Las Tres Huastecas, que te está llevando la información hasta tu hogar, vamos caminando sobre el puente de Tamazunchale, y esperamos, de verdad, que, que sigas acompañándonos, y compartiendo esta transmisión, aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, queremos llevarte, diferentes panoramas de esta creciente, aquí, en Radio Tamazunchale, enlazado con Radio Las Tres Huastecas, de verdad, para nosotros, es un placer, el poderte servir, y pues, visita Tamazunchale, es un lugar muy bonito, muy bello, en donde vas a encontrar diferente gastronomía, y pues, amigo el Choco, te invita para que vengas y visites, Tamazunchale, San Luis Potosí, aquí estamos entrando en un recorrido, para llevarte, otra, mira, por aquí está otra entrada para el río Moctezuma, aquí, en Tamazunchale, San Luis Potosí, mire, aquí hay diferentes personas que están viendo, claro, de una distancia considerable, a una distancia donde realmente lo permita, el río Moctezuma, con esta creciente que está llevando a cabo, tomando todas las medidas de precaución, si usted quiere estar observando la creciente, esa es otra postura, otra postura que tiene el río Moctezuma, aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, allá, es donde los encontramos, donde, puede ver usted, donde están los elementos de seguridad, ahorita, es el director de tránsito, con sus elementos, allá, allá estábamos, en, de qué lado del río, y hoy, ellos siguen, al pendiente de esta creciente, al igual que lo estamos, nosotros, como medio de comunicación, llevándote la información fresca, directo de dónde está sucediendo, así que, amigo el Choco, lleva la información desde Radio Las Tres Huastecas, aquí vamos a compartirle, otra, parte de, del río, ya hemos cruzado el río, por el puente, cruzamos el río, y vamos a acercarnos, hacia la plazoleta, para llevarte, la información fresca, la información directa, hasta tu hogar, no para la almarte, no, la intención de Radio Atamazunchale, enlazado con las Tres Huastecas, la información no es para, para estarte alarmando, no, no, es para que tomes precaución, para que tomemos conciencia, que realmente, es algo que, debe, de, 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 de tomarse con cuidado, con prudencia, porque, eh, sí, no es nada, no es nada sencillo, lo que, se está viviendo aquí en Tamazunchale, es un, desagüe, como dicen, controlado, pero, este, no debamos de dejar, a la ligera la información, y tomar todas las medidas de precaución, mira, ya nos encontramos, por, el, la plazoleta, aquí en Tamazunchale, ahí está el río, Tamazunchale, donde nos encontrábamos, estamos dando diferentes panoramas, estamos dando diferentes, variantes, este es el árbol, el que te comentábamos hace un momento, que no llegaba, el, el agua, estaba como a un metro de distancia todavía, para que llegara, pero, ya llegó, ya llegó, ya lo está rebasando, este es el árbol, que habíamos puesto como referencia, en la mañana, en la transmisión que te llevamos, eh, como a las 7 de la mañana, estuvimos al pendiente, mira, esto es lo que, se está viviendo aquí en Tamazunchale, San Luis Potosí, en la creciente del río Moctezuma, un río que está creciendo poco a poco, va todo controlado, va todo pausado, porque, pues, lo están manejando con mucho cuidado, lleva demasiada, demasiada, este, fuerza, el río se puede ver en su magnitud, vamos a seguirte compartiendo las imágenes, lleva árboles, lleva, este, ramas, le, te repito, hace un rato, llevaba un perro, llevaba un perro, que lo arrastró, y existen rumores en redes sociales, que, que una persona se aventó, nada está comprobado, no te podemos afirmar, ni desafirmar, pero, si, lo que te compartimos, es una imagen, veraz, verídica, de lo que se está viviendo, ojalá, y podamos encontrar a, diferentes autoridades, para que nos estén dando una entrevista, y podamos, estarte llevando una información mucho más completa, esa es la finalidad de Radio Atamazunchale, Radio Las Tres Huastecas, llevar, llevar hasta ti, una información completa, una información verídica, una información que realmente, pues, ayude, ayude a tomar más medidas de precaución, esta es una vista desde la plazoleta, aquí Atamazunchale, San Luis Potosí, esta es la vista desde la plazoleta, mire. Ahí va la creciente, poco a poco. Solamente pedirle a los padres de familia, que, no dejen que sus hijos se acerquen a la ribera del río, porque, realmente hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia, a veces un niño se puede resbalar, se desmorona, pues, el camino, o donde está pisando, y, pues, realmente se, se puede llevar, se puede llevar a un niño, y no es lo que queremos, hasta un poquito atrás. Todo tiene que ser con sumo cuidado. Ahorita les vamos a mostrar la plazoleta, que ha sido inundada, en diferentes ocasiones. Pues así, así la vista, aquí en Atamazunchale, San Luis Potosí, esta es la plazoleta, donde, pues, en diferentes ocasiones se ha inundado, y, y realmente que hoy es, no, 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 no queremos que, que se inunde, pero, no podemos ir en contra de la naturaleza. Vamos a darles otra, otra, otra vista desde otro panorama, para llevarte la información directa hasta tu casa. Recuerda que, estás viendo la transmisión directa de las tres huastecas, para ti, desde la radio. Te seguiremos, te seguiremos informando. La información fresca, verás. Así es como se vive aquí, en Atamazunchale, San Luis Potosí, esta creciente. Nos platican, por, en la página de Radio Las Tres Huastecas, que, también el estado de Hidalgo, ha tenido, consecuencias muy fuertes, muy lamentables, y, les mandamos desde aquí, de Atamazunchale, San Luis Potosí, toda la fortaleza, la fuerza, y, recordarles que, estamos con ustedes, y, esperamos que, pronto, pronto, se restablezca, todo, allá, en el estado de Hidalgo, porque, realmente, las imágenes que nos han hecho llegar, son muy fuertes. Y, de verdad, toda, nuestra fuerza va con ustedes, también. Nuestro cariño para el bello estado de Hidalgo. Y, mire, otra. Ahí puedes ver, tú, la fuerza con la que viene la creciente. Comparte esta transmisión, por favor, invítanos, apóyanos, apóyanos compartiendo la transmisión. Estamos llevando hasta ti, imágenes, de, desde, Tamazunchale, San Luis Potosí. Y, de verdad, lo único que te pedimos, es que nos ayudes a compartir. Allá anda el departamento de bomberos, también. Checando la situación. Apóyanos a compartir esta transmisión. Así es como se vive esta creciente, aquí, en el río Moctezuma, en Tamazunchale, San Luis Potosí. Te invitamos para que compartas esta transmisión, y nos hagas tus comentarios, tu punto de vista. Si tienes alguna información extra que nosotros no tengamos, también, háznosla saber. Para que la información salga más completa, más verídica. Si tienes alguna recomendación para la población en general, háznosla llegar. Así es como se vive la creciente, aquí. Ahora sí llegó, ahora sí es cierto. Viene una creciente de dos metros, nos comentaban, aproximadamente, esperemos que sean dos metros únicamente. Anda un niño por allá, solito, y, ay, Dios mío, causa precaución, preocupación. Porque son niños, realmente ellos quieren jugar, divertirse, y a veces no alcanzan ellos a medir el peligro porque son pequeñitos. Así que les pedimos a todos los padres de familia que no dejen que sus hijos se acerquen más de lo debido, más de lo responsablemente permitido. Puede disfrutar el panorama que se está viviendo aquí en Tamazanchales, San Luis Potosí, pero con mucha precaución, de verdad, mucha precaución. No queremos lamentar vidas porque es algo triste, es algo que realmente, pues, se afecta, se afecta a las familias. Y, de verdad, esperamos que no haya vidas que lamentar y, pues, que disfrute esta creciente, pero con todas las medidas de precaución, esperando que acate, acate las recomendaciones de las autoridades, ya que lo hacen para prevenir. Toda la prevención es buena. Es prevenir, no es lamentar, porque muchas de las veces nos lamentamos, pero se pueden prevenir. Hoy en esta creciente se está previniendo, se les está dando la información de que tome todas las medidas de precaución. Y si ve que está llegando el agua hasta su hogar, salga, salga, tome los documentos, tome lo necesario y pueda salir, ¿no? Lo importante es la vida humana, es lo importante. Y aquí les llevamos imágenes desde la creciente aquí, en el río Moctezuma. Y vamos a subirnos al otro puente para llevarles más información, información fresca, información veraz. Queremos llevarles esa información de diferentes ángulos. Así que le invitamos para que, nos andamos cayendo, le invitamos para que comparta esta transmisión, de verdad. Nos estará ayudando mucho al compartir esta transmisión de sus amigos de Radio Atama Sunchale, Radio Las Tres Huastecas, quien le llevan la información hasta su hogar, hasta tu oficina, hasta donde te encuentres. Te estamos llevando la información para que estés enterado. Y si te encuentras fuera del municipio de Atama Sunchale, San Luis Potosí, pues estás llevando la información hasta tu hogar, donde quiera que usted se encuentre, a través de Radio Las Tres Huastecas o Radio Atama Sunchale. Hoy vamos a llevarles otro panorama del puente, donde se está viviendo la creciente aquí en Atama Sunchale, San Luis Potosí. Próximamente les llevaremos a través de la página de YouTube el recorrido aquí en Atama Sunchale, San Luis Potosí. Aquí está la zona de alimentos. Pronto estaremos compartiendo los recorridos que estaremos teniendo en diferentes partes de la República Mexicana. Así que le invitamos para que se suscriba, entre a la página de YouTube, busque Radio Atama Sunchale, y ahí estará, pues usted, llevando a cabo toda la información completa. ¡Ay! Nosotramos cayendo. Aquí vamos llegando ya al puente. No es el puente de Atama Sunchale, es el puente conocido como el puente del amor, donde tienen muchísimos candados. ¡Ay! Es otra vista, otra vista. Aquí en Atama Sunchale, San Luis Potosí. Es otro panorama que les vamos a llevar en este recorrido que estamos realizando a través de Radio Atama Sunchale, a través de Radio Las Tres Huastecas, en esta creciente. ¡Mire! Esta es otra postal bien hermosa. Allá va un tronco, ¿eh? Allá va un tronco. Es un tronco muy, muy grande. Es un tronco muy, muy grande. Sí, es lo que estaba viendo, el tronco muy, muy grande. Así está. Así está la vista. Del lado contrario del puente de Atama Sunchale, San Luis Potosí. De acá viene. Mire, cuando les decimos que tome todas las medidas de precaución es porque en varios lugares están muy cerquitas al río, a la ribera. Estos hogares están muy cerquitas y son los que corren peligro. Así que tome todas sus precauciones. Tome toda la precaución posible. No está de más. Ojalá y nada más crezca a dos metros y no crezca más. Pero tome toda su precaución. De verdad, de todo corazón, no deseamos que haya vidas que lamentar. Así es como se vive aquí. En el río Moctezuma, en Atama Sunchale, San Luis Potosí. Esta parte del río es la que va hacia Ataman. De aquí sube para Ataman. Pasa por varios lugares. Aquí es el Cerro de la Cruda. Ahí está el Cerro de la Cruz. Famosísimo Cerro de la Cruz también. Presente en la transmisión de Radio Atama Sunchale y Radio Las Tres Huastecas. Ahí está el Cerro de la Cruz. También les llevaremos un reportaje a través de la página de YouTube del Cerro de la Cruz. Una vista increíble que se ve desde aquel lugar hacia Ataman Sunchale, San Luis Potosí. Así que vamos a estar analizando y viendo esa transmisión. Ayúdenos a compartir, compártanla en diferentes grupos de Facebook. Compártanla información, nos estará apoyando. Para seguir llevándote la información, no solamente de Tamas Sunchale, sino en diferentes partes de la República Mexicana. Así que estamos al pendiente de este crecimiento paulatino. Aquí en Tamas Sunchale, a través de Radio Las Tres Huastecas. Llevándote la información hasta tu hogar, hasta la oficina o hasta el Estado, República o país donde tú te encuentres. Recuerda, tu amigo El Choco y tu amigo El Palillo están transmitiendo en vivo desde Tamas Sunchale, San Luis Potosí. También mandamos un saludito a nuestro amigo locutor, el Lorito Gazón. Que me imagino que por ahí anda, en el centro de Tamas Sunchale. A el profe Escamilla, que también es parte de Radio Las Tres Huastecas y Radio A Tamas Sunchale. Esta es la otra imagen apuntando hacia el puente de Tamas Sunchale, en la creciente que se está viviendo aquí en Tamas Sunchale, San Luis Potosí. Una creciente paulatina con todas las medidas de precaución, con todas las medidas de seguridad. Les vamos a llevar estas imágenes. Ayúdenos a compartir por diferentes grupos, por diferentes contactos que usted tenga a través de las redes sociales. Comparta, comparta la transmisión. Eso nos motiva a seguir adelante, a seguir llevándote estas imágenes hasta donde tú te encuentres. Tu amigo El Choco de Radio Las Tres Huastecas está compartiendo esta transmisión totalmente en vivo. Se siente la vibración bonita aquí en este puente, un aire fresco, un aire pues muy, muy bonito. Son aproximadamente las 2.58 de la tarde, aquí en Tamas Sunchale, San Luis Potosí. Recuerda que tu amigo El Choco, transmitiendo totalmente en vivo desde Radio A Tamas Sunchale, Radio Las Tres Huastecas, llevándote la información fresca hasta tu hogar, hasta donde tú te encuentres. Esto que se está viviendo aquí en Tamas Sunchale, San Luis Potosí. Lleva troncos, lleva árboles, lleva animales, diferentes cosas que está llevando esta creciente que se está viviendo aquí en Tamas Sunchale, San Luis Potosí. Esperemos que se mantenga así muy tranquilo. Aquí hay varias reacciones de las personas que están checando esta creciente aquí. No sé si alcanza de ver el poste. Así está pasando el agua, así de fuerte. Se siente cuando pasa el agua, se siente la vibración. Recuerde, le invitamos para que se suscriba en la página de Radio A Tamas Sunchale, a través de la página de YouTube. Ahí estamos llevando diferentes visitas, aquí en la Huasteca Potosí y en diferentes partes de la República Mexicana. Te invitamos para que visites nuestra página de YouTube, la compartas, le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones que te estaremos llevando. Tres puntos que vamos a estar tratando en cada lugar que visitemos. Lo bonito del lugar, la naturaleza, el paisaje, el reclamo, el reclamo de la ciudadanía hacia las autoridades, que es lo que ellos necesitan en cada comunidad, en cada municipio, que le piden a la autoridad, algo que no hayan llevado a cabo, y también la gastronomía de ese lugar. Estas tres cosas lo vamos a estar manejando en diferentes visitas que vamos a tener en diferentes comunidades de Tamas Sunchale y la República Mexicana. Esta es hasta una pelotita y hay diferentes personas que están grabando en diferentes lugares y diferentes posiciones. Así que, Radio A, Tamas Sunchale y Radio Las Elas Huastecas llevando toda la información hasta tu hogar. Tome todas las medidas de precaución. Todas, 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 todas. Aquí hay hogares enfrente. No sé si habiten, pero sí, sí hay hogares en las cuales debes de tener todas las medidas de precaución. Así es la creciente aquí en Tamas Sunchale San Luis Potosí. Así, así va. Hasta ahorita todo tranquilo, todo bien. Va creciendo, pero paulatinamente lleva pues un crecimiento considerable, pero con mucha seguridad. Hasta ahorita con mucha seguridad. Si usted tiene una información, si es en Tamas Sunchale San Luis Potosí nos puedes compartir la información, una notificación de que si en Tamas se está llevando una creciente mucho más fuerte que aquí. Pues infórmanos, por favor, para poder estar llevando la información más completa y tal vez nos traslademos hasta Tamán para llevarte la información completa que se vive aquí en la región huasteca. Pues con esta imagen nos despedimos. Vamos a despedirnos con la imagen de esta creciente y cualquier información te la vamos a estar llevando hasta tu hogar. Recuerda, amigo El Choco, informándote juntamente con nuestro amigo El Palillo aquí tras cámaras también para Radio Atamas Sunchale y para Radio Las Tres Huastecas nuestro amigo El Palillo está transmitiendo para y grabando esas imágenes para la página de YouTube así que te invitamos para que compartas esta transmisión y no olvides suscribirte en la página de YouTube búscanos como Radio Atamas Sunchale a la página de YouTube Gracias.